Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están en este día? Estamos a 7 de marzo del 2022, aquí con un nuevo día, muy buenos días, los voy saludando por acá y quiero simplemente darle un adelanto de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a ver qué tal se desarrolla el movimiento en que llevamos, pero el movimiento que estuvimos analizando el día viernes, la verdad es que no ha cambiado prácticamente nada, incluso se cumplió, como les comenté, les comentaba que tenemos tres zonas de compras de Bitcoin la primera que estamos, incluso estamos ahí mismo donde compré yo y tenemos unas tres zonas donde se absorbió el precio, la primera es esta, la segunda y les comentaba que teníamos una resistencia, un soporte dinámico en la parte inferior y miren precisamente hasta donde llego, llego hasta este cuadrito que les dejé dibujado, los voy a reproducir un momentico para que ustedes vean lo que estuvimos viendo este día y cómo lo dejamos saltar los anuncios y vamos, miren, miren que esto se lo estuve marcando y les dije miren, más o menos esta es la zona, compré por esta zona, por esta zona, tenemos zona de acá en la parte inferior donde el precio puede ir a buscarlo antes de subir y tenemos una invalidación de los 36.185, no lo ha tocado, me parece que va muy bien el precio, tenemos esto que les voy a mostrar ahora, bueno les expliqué si quieren verlo ahí está, pero tenemos ahora mismo esto, una de la absorción muy buena por la parte inferior diaria, tenemos, miren todo lo que pasó aquí, absorción en la parte inferior, todas estas absorciones y ahora mismo que tenemos otra vez la absorción por encima del área de volumen, así que lo veo muy bien sigue el plan exactamente igual, esta noche nos vemos en vivo para poder explicarles un poquito más, vamos a ver cómo avanza el precio y eso lo vamos a estar analizando el tema, cómo va en 4 horas, cómo lo vemos en diario, cómo lo vemos en semanal y lo que le quería decir antes de terminar es que tenemos una velita, esta velita que ustedes ven aquí en semanal, significa que muy probablemente el precio haga lo siguiente, se lo voy a mostrar que solo estuve aquí viendo por acá y esta es una, generalmente cuando esta pasa una vela como esta que ustedes ven aquí esta vela significa que va a cambiar todo el movimiento bajista que venía por el movimiento al cisto entonces vamos a ver por teoría si esto se cumple, esto es como añadiendo un poquito más de búsqueda a lo que está pasando en el mercado y a lo que testemos de aquí, entonces esperemos a ver si esta noche hay algún cambio con el análisis de igual forma nos vemos esta noche para que podamos analizar un poquito más sobre lo que está pasando y no te preocupes que aquí vamos para ayudarte, antes de irme ya sabes si quieres suscribir estamos aquí en youtube te darás aquí en la parte de regarme un like, un me gusta, te suscribes y te espero en telegram si quieres saber un poquito más y esto fue muy buenos días cripto, bendiciones